Prepárate, porque vivirás una metamorfosis. Retiro de jóvenes adultos, 27, 28 y 29 de octubre en Finca La Loma, Chimaltenango, 425 quetzales por persona. Después del 22 de octubre tendrá un incremento de 50 quetzales. Invitado especial, Raúl Garduño, pastor en Semilla de Mostaza, Santa Mónica, México. Inscríbete en FraterTicket.com, Centros de Información y entre semana en la Frater Librería.